Vamos a proceder con este tema, pero antes tenemos a Alex Cáceres con una importante conferencia de prensa en donde se encuentra don Manuel Zelaya Rosales, de Libre. Adelante. Gracias compañeros, en estos momentos ya en la sede del Partido Libertad y Refundación a iniciar esta conferencia de prensa convocada por parte del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Luego de los señalamientos que hace una persona que haya sido extraditada a los Estados Unidos y luego de publicaciones en un rotativo de circulación nacional. Vamos a escuchar rápidamente al expresidente José Manuel Zelaya Rosales quien en estos momentos brinda declaraciones sobre estas publicaciones que se han realizado en los últimos días. Bueno, vamos a escuchar de inmediato a José Manuel Zelaya Rosales porque hay un problemita técnico con el audio acá, pero estamos ya listos a la expectativa en estos momentos que va a iniciar esta conferencia de prensa que brinda el expresidente José Manuel Zelaya Rosales y coordinador del Partido Libertad y Refundación. Vamos a iniciar, presidente. Está esperando que se habilite un micrófono acá, pero ya estamos listos para escuchar las declaraciones del coordinador general del Partido Libre luego de estos señalamientos que se han realizado. Bueno, vamos a escuchar al expresidente Zelaya en estos momentos estamos completamente en directo desde la sede del Partido Libertad y Refundación. guarden, 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 miren, compañero, yo lo que le, le voy a, le voy a, le voy a, ¿quién me agarró el micrófono? Le voy a proponer algo, compañero, le voy a proponer algo, uno, porque todavía están instalando el audio, entonces le voy a proponer algo. Si hacemos y guardamos un poco de silencio, podemos empezar la conferencia de prensa por mientras viene el sonido, ¿qué dice? Pero la condición, la condición es que solo, solo vamos a hacer comentario uno por uno para que los demás podamos hablar por mientras, por mientras viene el sonido. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Miren, miren, venga, aquí tenemos un, uno, 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 mire, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo una, una breve, una brevez palabra. ¿Ya viene otro micrófono? ¿Viene el audio? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, vamos a escuchar en estos momentos al expresidente José Manuel Zelaya Rezales cuando va a iniciar la conferencia de prensa en estos momentos. Ya ha solventado este inconveniente del audio acá en la sede del Partido Libertad y Refundación y vamos a escuchar de inmediato al expresidente José Manuel Zelaya Rezales cuando dé declaraciones en estos momentos el expresidente y coordinador de Libre José Manuel Zelaya Rezales en estos momentos que ya está brindando declaraciones. Compañero, mire, voy a iniciar mis palabras agradeciéndole... A la gran cantidad de medios, de comunicación, que se encuentran aquí. Si pudiera guardar un poquito de silencio, si pudiéramos entendernos más. Compañero, su chine, ayúdame. Mire, número uno, está inmenso, es que yo estoy de acuerdo con usted que ellos no deberían estar ahí. Vamos a escuchar al presidente Zelaya en una descoordinada conferencia de prensa realmente. Desde ayer se anunció y no han podido coordinar ni siquiera el audio, pero vamos a escuchar al coordinador del Partido Libertad y Refundación en estas declaraciones que brindan en estos momentos. Nunca hemos tenido tanta concurrencia de medios, solo en el golpe de Estado, en el lanzamiento de Xiomara y hoy que es el lanzamiento de Don Hache. Solo ahí hemos tenido tanta concurrencia de medios. Gracias por estar aquí presentes. Les agradezco a los propietarios de los medios que nos ayudan con esta conferencia. Les agradezco a los periodistas que han venido, también a los directores de medios que han mandado aquí a sus cámaras para poder contestar las preguntas que ustedes consideren convenientes. Quiero darles dos minutos nada más antes de las preguntas. Quiero darles unas notas, unas filminas que trajimos aquí. Están aquí a mi lado derecho. Les voy a pedir que, por favor, estos del lado derecho, si quieren pongan acá a la izquierda para hacer una proyección que está aquí a mis espaldas. Me voy a poner de pie para que podamos ver la imagen que está ahí atrás. Bueno, en estos momentos, el expresidente, y vamos a continuar escuchando la presentación que está realizando en estos momentos tras estas publicaciones realizadas por este retrativo. Escuchamos. Esta conferencia de prensa, el motivo de esta conferencia de prensa es un asunto en primer orden mediático. Un periódico de mucha cobertura a nivel nacional, como el diario de la prensa. Ayer sacó un reportaje pues, diría yo, de muy mala efecto para lo que es el concepto de libertad de expresión y veracidad en la libertad de expresión. Diario de la prensa dijo ayer lo siguiente, en primera plana, siete columnas, dice Don H. Arriba dice Fiscalía de Nueva York, Don H. le dio dos millones al presidente del año 2006. No dice mi nombre, pero en una manipulación muy maliciosa, perversa, dice pone la foto de de Mela aquí. Imagínense. Fiscalía de Nueva York, Don H. le dio dos millones al presidente del año 2006. Y pone mi foto aquí. Ok. cuando le demos el documento que hizo público a la Fiscalía de Nueva York que la remite al juicio de este narcotraficante, Don H. la misma Fiscalía, el mismo fiscal, dice que Don H. niega rotundamente que él haya dado un soborno y que no quiso participar porque él creía que en esa campaña el candidato perdería las elecciones. sin embargo, eso no se destaca en primera plana ni en titulares. Hoy, ya dio la prensa y ya hizo algunas como derecha réplica como medias aclaraciones. Ya hoy sacó en primera plana y dice Mel ni conocía a Don H. ni soy narco ni he recibido soborno ni tengo negocios con narcos. Mi vida es pública. Todo. Mi vida privada es pública. Mis acciones como político son públicas de siempre, desde hace décadas y décadas y décadas. Cuando yo nací a un parente y cuando yo accedí a la presidencia de la República después de ser tres veces diputado al Congreso Nacional, dos veces ministro de Estado, el gobierno era nacionalista. Estaba el presidente Ricardo Maduro Jones, el presidente del Congreso era Porfirio Lobo Sosa y el secretario del Congreso era Juan Orlando. Ellos eran el poder. La presidenta de la Corte era nacionalista y ellos cuando yo aspiré a la presidencia me dijeron hasta de qué me iba a morir durante esa campaña. Fue una campaña muy dura. Ellos eran el poder. o sea que un servidor aún cuando fui presidente de la República la Fiscalía General del Estado la manejaba el Partido Nacional con la Unida Rosa Bautista y la Corte Suprema de Justicia que son los organismos operadores de justicia la manejaba Vilma Morales con el Partido Nacional cuando yo fui presidente y los medios que ustedes están aquí con todo respeto me conocen bien saben cómo han sido respetuosos los medios porque no quiere decir que no les señalen sus errores nunca procedí absolutamente contra ningún medio siempre presidente de los medios se dedicaron especialmente los corporativos a atacarme y bienvenido en los ataques eso sirve para la transparencia y bienvenido entonces nadie puede juzgar mi conducta que es que si no es absolutamente pública absolutamente en todo lo que su servidor hace desde hace 40 años que estoy en actividades al servicio del pueblo hondureño entonces a mí me extraña este tipo de manipulación en la información no me extraña del medio porque este es uno de los medios que más me ha atacado me atacó duramente cuando fui presidente yo no me dediqué a manipular medios cuando fui presidente porque más bien más bien considero que un presidente que manipula los medios de comunicación como esta dictadura de Juan Orlando se engaña solo y pierde el respaldo popular cuando su servidor está en el ejercicio de la presidencia de la república en el gobierno que me honré en presidir ustedes son testigos yo comía ahí sin querer hacer las campañas yo salía a comer a Burger King a Pizza J a Wendy a salía a mediodía en mi moto sin cápsulas sin guardaespaldas sin ninguna seguridad y la gente llegaba y me tocaba el hombro y me decía hola presidente esto acomplejados soberbios que andan llenos de blindajes de militares de helicópteros es porque no pueden con la conciencia no pueden con la conciencia yo siempre he estado al público investigado en las calles siempre durante toda mi vida entonces entonces compañeros por eso hoy y compañeras hoy tengo el derecho a reclamar ¿por qué una investigación de Estados Unidos contra un narcotraficante que simplemente me menciona no el narcotraficante me menciona el fiscal del Estado de los Estados Unidos en una investigación a un servidor que ha estado investigado siempre por los mismos Estados Unidos yo estoy investigado desde el primer día que me lanzé a una campaña política y siendo presidente no sufrí un golpe de Estado que todas las evidencias se sabe que se planificó en la central de inteligencia americana que se planificó directamente en los organismos de inteligencia de Estados Unidos el golpe de Estado que me derrocó o sea que extraño es que a mí se me investigue siempre se me investiga y siempre estoy a la orden que para que se me siga investigando y se me va a investigar y se me va a atacar así como esto mediáticamente hasta el último día de mi vida bienvenido el que le tenga miedo al ataque el que le tenga miedo a los periodistas compañeros regreses a su casa porque no va a poder activar en la política entonces quisiera que pasara la segunda firmina creo que está Lapichu ayudándonos allá démosle un abrazo y un aplauso a Lapichu que está por allá ya viene de Dominicana la picha yo le dije que vendiera todos los apartamentos las cadenas los hoteles que dijeron a los medios que teníamos allá le dije vendé los pichos porque aquí ocupamos dinero y me dijo conseguime la dirección porque ahí varios de los medios dicen que tenemos allá unas grandes extensiones de propiedades y terrenos pásenme la dirección compañeros porque yo ocupo financiamiento no del narcotráfico de acciones legales entonces este mapa fue entre Departamento de Defensa de los Estados Unidos con credencial fue publicado esta era las trazas de vuelo en la administración que su servidor se honró en presidio la mayor parte de los vuelos de Colombia y Venezuela salían para Dominicana y para el Caribe y algunos se desvían aquí para Honduras esto fue en la administración que su servidor estuvo presente pasemos al siguiente año si es bien estos son informes del Departamento de Estado en sus informes anuales cambiaron totalmente las trazas de vuelo a partir del golpe de Estado ¿se llama al siguiente? ¿se llama bien? 2008 al 2011 en el 2011 las trazas de vuelo que antes iban para acá inmediatamente empiezan a la mosquita empiezan al Departamento del litoral Atlántico de Honduras por una razón el litoral Atlántico de Honduras es el único litoral que está comunicado el de Nicaragua no está comunicado pero este sí está comunicado y empezaron a usarlo a partir del golpe de Estado del Departamento de Estado de Honduras y el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que a partir del golpe de Estado Honduras se convirtió en un paraíso del narcotráfico y eso está evidente que en el 2011 en el 2011 empieza a pedir extradición a Estados Unidos a partir de esto y cambian las leyes en Honduras y además aprovecho para desmentir al presidente Juan Orlando Hernández que dice que él ha combatido el narcotráfico mentira él ha sido obligado a combatir el narcotráfico y además la mayor parte de los narcotráficantes se han ido a presentar solos a los Estados Unidos no los ha capturado acuérdense lo que dijo el comisionado Sabillón que aquí habían dos carteles uno azul y otro rojo dijo claramente y el rojo no era del hijo para hacerlo claro y el comisionado Sabillón que dio un informe claro sobre lo que estaba pasando en Honduras que fue hasta destructivo por eso porque procedió a la captura de los valles acuérdense entonces yo aprovecho para sigamos a la siguiente filmina para desmentir todo esto miren fue en tres filminas por eso les pedí tres minutos oficina de asuntos internacionales contra el narcotráfico y aplicación de la ley del departamento de estado de los estados de los estados unidos informe de estrategia internacional de control de narcóticos 2007 en mi administración el presidente Celada ha hecho de la lucha contra las actividades de drogas una de sus principales prioridades departamento de estado de 2007 sigamos adelante oficina de asuntos internacionales contra el narcotráfico y aplicación de la ley del departamento de estado de los estados unidos informe de estrategia internacional nacional de control de control de narcotráfico 2007 el gobierno de honduras coopera con los estados unidos en la investigación y la prohibición del tráfico de estupefacientes pero se enfrenta a obstáculos importantes en términos de financiación un sistema judicial débil con una gran cantidad de casos falta de coordinación y desafíos de liderazgo el presidente hondureño José Manuel Melchelaya asumió el cargo en enero de 2006 y mantuvo su promesa de atacar la corrupción mediante la implementación de nuevas medidas como aprobar la ley de transparencia que permite el escrutinio público de las acciones gubernamentales reformas al código de procedimiento civil que acelerará los procesos judiciales y permitirá argumentos orales públicos e instituir polígrafos para miembros de unidades especiales de investigación informe de estrategia 2007 la expansión de la interceptación marítima especialmente a lo largo de la costa norte donde ocurre la mayor parte del tráfico de drogas fortalecimiento de la cooperación internacional y las iniciativas del ministerio de seguridad pública para eliminar a los funcionarios corruptos dos leyes importantes la ley de transparencia dará acceso público a más de los tratos del gobierno y permitirá que el público obtenga información sobre los ministerios y agencias y las reformas recientemente aprobadas al código de procedimiento civil acelerarán el proceso judicial y permitirán argumentos públicos orales solicitó asistencia del gobierno de los Estados Unidos para apoyar un plan de acción para reorganizar los esfuerzos antinarcóticos de la policía nacional y la policía hondureña incluye reformas a la ley orgánica de la policía creación de patrullas de motocicletas para que las ciudades pongan más policías en las calles y una purga de policías que han cometido delitos o están vinculados a narcotraficantes las operaciones policiales se han complementado con la capacitación técnica de aplicación de la ley y la implementación de operaciones conjuntas de patrulla en busca de drogas vehículos robados delincuentes y armas ilegales en 2006 el ministro y el viceministro de seguridad pública tomaron y aprobaron voluntariamente pruebas de polígrafo y drogas el ministro romero solicitó al congreso hondureño que apruebe una legislación que exija que todo el personal de aplicación de la ley nacional del gobierno de honduras se someta a polígrafos y pruebas de drogas las reformas policiales también están dirigidas a erradicar la corrupción el congreso hondureño continúa debatiendo reformas a la ley orgánica de la policía introducida por primera vez en 2006 que fortalecería las unidades policiales y los asuntos internos estas reformas permitirían exámenes de polígrafo obligatorios y pruebas de drogas en todos los oficiales de policía permitirían la eliminación de la policía con vínculos con pandillas y crimen organizados y otorgarían la autoridad para despedir a los oficiales de policía que han cometido delitos se espera que estas reformas se consideren en 2008 una enmienda a la ley de transparencia que permitirá el escrutinio público de las acciones del gobierno se aprobó en mayo de 2007 la implementación está pendiente de la aprobación de los estatutos los esfuerzos de enjuiciamiento en Honduras todavía se ven afectados por la corrupción judicial los esfuerzos de enjuiciamiento en Honduras todavía se ven afectados por la corrupción judicial la ineficiencia el abrumador número de casos y las limitaciones de fondos como política el gobierno de Honduras no facilita la proyección el procesamiento o el envío de estupefacientes psicotrópicos u otras instancias controladas y está involucrado en el lavado del producto de la venta de drogas ilícitas muy bien eso era lo que les quería mostrar y hay un informe del departamento de estado del 2010 no se los puse este informe del departamento de estado no se los puse ahí porque el informe del departamento de estado del 2010 unos meses después del golpe dice Honduras se convirtió en el paraíso de los narcotraficantes y Honduras es un lugar predilecto por el narcotráfico a partir del 2010 se duplicó la cantidad de droga que pasaba por este país con mi salida toman el poder los que hoy gobiernan y que después a los dos años en el mismo Estados Unidos les exige una ley de extradición se le exigieron Juan Orlando nunca pedió una ley de extradición se le exigieron para que reformara la constitución de la república no hizo un auto acordado de la corte todavía ni siquiera ley ha hecho además los narcotraficantes han tenido que ir a presentarse solos por miedo a ser ejecutados aquí como lo dijo Sabio entonces no me digan que ellos han combatido el narcotráfico además quisiera decir algo con respecto a las políticas del narcotráfico yo he sido un crítico no solo a las políticas del narcotráfico o en contra del narcotráfico de los Estados Unidos porque yo considero que Estados Unidos combate carteles no combate el narcotráfico el tráfico de drogas sigue pasando por aquí en mi gobierno esos eran los reportes nosotros si teníamos un combate directamente contra el narcotráfico ahora se ha incrementado según el departamento de estado sigue pasando en este mismo gobierno de Juan Orlando en las mismas cantidades y además además esas políticas que implementan en Honduras es porque el sistema judicial hondureño como lo dice ese informe no funciona y está corroído y porque el sistema de operadores de justicia tampoco funciona siempre lo he tenido en contra de ese sistema siempre su servidor en campaña política ellos los nacionalistas manejaban los operadores de justicia y en mi gobierno lo seguían manejando la corte la manejaban los nacionalistas la fiscalía la manejaban los nacionalistas me sacaron después una asociación con algunos intereses norteamericanos con intereses de la oligarquía de aquí y los militares y el bipartidismo me sacaron ¿por qué no me acosaron de narcotráfico? ¿qué dijo el congreso? falsificó una renuncia y dijo que yo estaba enfermo ¿qué dijo la corte? que ahí lo dice el que no me crea lea el libro no le quiero hacer propaganda el libro de Romeo vaya a leer el libro de Romeo él me mandó a regalar un libro de los que él hizo y yo le mandé a regalar ahora un libro del golpe y le puse general y la ley y le puse un signo de rodación yo creo que todavía está preguntándose qué es lo que le quiero decir y la ley general no estoy hablando del libro de Romeo y la ley general ¿qué pasó con la ley general? ¿saben lo que dice en su libro? él mismo lo dice que le hablaron a las diez y media de la noche el magistrado Rivera de la corte y el fiscal Rubí y le dijeron diez y media de la noche antes del golpe el sábado y le dijeron mire general el presidente ya no es presidente porque dio una declaraciones ahí en contra de la constitución y además está haciendo una consulta de la cuarta urna que es inconstitucional entonces ya no es presidente usted lo puede capturar y dice y Romeo dice ahí en sus pensamientos dice y yo dice militar respetuoso de la ley y respetuoso de la majestuosidad de la constitución procedía a la captura ya no era presidente imagínese qué capacidad la que tiene en este país de hacer una acción violenta y legal por eso le mandé a regalar el libro y le puse un signo de terror y la ley por dónde por dónde la puso nunca entendió el general qué es la ley cree que lo que le dijo Rivera es la ley el presidente no es presidente porque dio unas declaraciones si estaba la cuarta urna dice que era inconstitucional es la consulta más legal de la historia de este país la cuarta urna y todavía hoy ocupamos una cuarta urna entonces en ese libro el mismo el mismo general reconoce lo que yo estoy mencionándoles aquí reconoce la acción que hacía el gobierno en el combate al narcotráfico porque era el encargado de la fuerza aérea el general Romeo Vázquez dice caían aviones eso lo prepararon antes del golpe para sacarme caían aviones dice como avispas entonces pregúntele al general porque era el encargado del espacio aéreo general caían aviones como avispas cuando usted era encargado de la fuerza aérea y comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas todo ha sido una preparación mediática hoy hemos venido nosotros aquí a contestar un ataque mediático que tenemos en Honduras y como todo está sincronizado sale el ataque y empiezan algunas corporaciones empiezan óigame como automático tres videos salieron inmediatamente sale el ataque y a la media hora tres videos ya armados en contra mía en contra de mis hijos en contra de mi familia por aquí estaba Héctor ¿vino Héctor? Héctor hay unos videos que publicaron ayer sacaron un periodista creo de Telemundo de hace diez años que dice que vos sos narco y que sos socio del Chapo Guzmán yo te voy a preguntar ya que veniste aquí pues ya viene aquí él que ponga la cara dice Héctor vos conociste al Chapo Guzmán bueno gracias presidente por la oportunidad de aclarar ciertos temas que han estado en el público y esto durante diez años más de diez años mi familia ha sido objeto de una difamación de una matiz mediática que ha venido a desprestigiar y a difamar nuestro honor y nuestra credibilidad en esto yo niego rotundamente que yo tenga una relación o haya tenido y tan siquiera ni voy a tener con un narcotraficante ustedes el pueblo hondureño nos ha visto crecer este pequeño al lado del presidente Zelaya nos ha visto en cada momento de nuestra vida política y en privado nosotros siempre damos la cara siempre hemos dado con la frente en alto ante la población y no pueden haber no podemos dejar que personas que están señalando esas mismas personas que están señalando hoy están presas en Nueva York si ha dicho que había un hijo de un expresidente involucrado que era hijo de Mel hoy hay un hijo de un expresidente en Nueva York hay un hermano de un presidente en Nueva York hay un expresidente preso en Estados Unidos por corrupción aquí y lo menos que están autorizados para hablar de corrupción y de narcotráfico es el partido nacional gracias presidente las palabras de Héctor Zelaya hijo del expresidente José Manuel Zelaya Rosales escuchamos brevemente las últimas palabras del expresidente Zelaya ante estas declaraciones que se están dando bueno ya se ha entrado la etapa de consultas y respuestas en estos momentos al expresidente José Manuel Zelaya Rosales acompañado por la bancada del partido Libertad y Refundación con este informe junto a Luis Sassiay voy con ustedes gracias